¡Vamos! En cada encuentro con la bandera en alto Con la meta fija y el alma en el campo Dándolo todo por nuestros seguidores Verde y blanco, esos son mis colores No esperes a que diga mis siglas SS Mi sangre cañera desde Zacatepec Por todas partes nuestra afición Cañero de corazón esperando ser campeón Hace mucho tiempo nos llegó el descenso Pero cuidado que estamos de regreso Estoy aquí un futbolista nato Hemos vuelto por otro campeonato Porque ya hemos sentido la gloria Ganando el torneo, victoria tras victoria Con mi pasión y el corazón futbolero Todos al grito de dale cañero Muy buenas noches, bienvenidos a Zacatepec en el alma Yo soy Elena Montes y esto es lo que veremos hoy Fútbol es pasión Fútbol es entrega Fútbol es amor Fútbol es Zacatepec en el alma Si quieres una alternativa para comer y refrescarte Antes y después de ver jugar a nuestros cañeros Te presentamos la sección rumbo al coruco En Mariscos La Fuente nos darán un descuento especial A los cañeros de corazón Conoceremos el tratado de la grama De nuestro glorioso estadio Agustín Coruco Díaz El color El mundo está lleno de estrés Así que respira Vive Y disfruta Ven a Monte Carlo Donde te relajarás Y te consentirán con nuestro mejor servicio Cuidando cada detalle Para un mejor descanso Monte Carlo Un placer con estilo Reservaciones al 017343430648 En Morelos hay un lugar único Jardines de México Escucha la tierra Mira tu interior Saborea la vida Huele los colores Toca el viento Camina por un sueño A 25 minutos de Cuernavaca Jardines de México Naturalmente mágico 7 de cada 10 Leen diario de Morelos El periódico de la familia morelense Suscríbete al 362-0224 Nos encontramos en Mariscos La Fuente Es un lugar que puedes encontrar Rumpo al Coruco Con instante ¿Cómo estás? Hola Ellen Muy bien, gracias Qué bueno Queremos que nos platiques Qué nos puedes ofrecer Para las personas que vienen Fuera de Zacatepec De Xucla Esta es la zona que eres muy conocida ¿Qué nos puedes ofrecer a nosotros que llegamos temprano con hambre antes del partido Sí, claro, mira, tenemos todo tipo de marisco que es camarones al ajo, a la diabla, empatizados, mojarra, a la diabla, al ajo, filete, ostiones en su concha también los sábados que ahorita aquí en los partidos son los que están pidiendo ¿Qué horarios manejas? De 11 a 7 de la tarde, pero ahora sí que cuando ganamos, ¿no? 1 a 2 de la mañana Aquí se vienen los cañados a festejar A festejar, exactamente ¿Qué es lo que te piden normalmente para comer? La botanita que es una, es la ensalada de marisco, que lleva todo tipo de marisco, que es camarón, surimi, culpo, calamar, cebolla y pepino, muy rico Muy bien Y en la noche, ya que salimos de festejar, ¿qué nos puedes ofrecer? Aparte de la botana que te digo, de la ensaladita, una rica michelada o camarónchela, la frutichela, gomichela También le puedes mezclar, ¿no? Igual si inventas ahí la gomichela con fruta y todo el rollo Sí, 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 ahora sí que lo que ustedes pidan, ¿no? El cliente lo que pida Ok, y ¿qué te platican los cañeros cuando viene la gente de fuera de Zacatepec? ¿Qué te dicen cuando vienen acá? Pues en primer lugar, muy contentos, ¿no? Porque pues ganamos Y en segundo lugar, les gustan los platillos que aquí les servimos Y se van muy contentos Más o menos, ¿qué costos tienes aquí en los mariscos? Por ejemplo, unos camarones a la diabla, te cuestan 125 pesos Que llevan su ensalada de verdura, sopa de arroz, papitas y obviamente los camarones, son 7 camarones medianos De acuerdo, ok, ¿qué más nos puedes ofrecer aparte de los mariscos? Música, estamos muy contentos aquí porque pones música y todo el tiempo estás como comiendo y bailando Música, ahora sí que lo que pide el cliente, ¿no? Tenemos allá el DJ que nos pone la música que pidan, ¿sí? Isa, tú no eras de aquí, tú no eras de Zacatepec No, Ellen, yo soy de Acapulco, Guerrero, de un pueblito muy bonito que se llama Puerto Marqués ¿Hace cuánto llegaste a Zacatepec? A 10 años ¿Y qué te parece la diferencia entre el estadio anterior y el estadio nuevo? Antes me dormía aquí, ahora sí nada más espantando las moscas, ¿no? Pero ahorita gracias a Dios con el estadio, chingón ¿Te va mejor? Sí, 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 sí ¿Se ha aumentado un poco el turismo? Sí, la verdad que sí Bueno, pues a ver, que se ponga bella y nada más de lo que ya está Que nos dé, ¿por qué no? una promoción a los que vieron este reportaje en Zacatepec en el alma Una promoción extra, que lleguen y digan, ¿sabes qué? Vengo porque nos recomendaron en Zacatepec en el alma venir aquí ¿Qué te parece para que prueben una rica frutichella? ¿Una de camaronchella? Ok, muy bien, ahí está para los que quieran venir, le dicen ahí está, ¿sabes qué? yo te vio en Zacatepec en el alma Y les van a dar una promoción especial aquí en Rumbo al Coru Así es ¿No? Sí Sí Dame tu teléfono, te decido más o menos cómo podemos llegar contigo Bueno, frente al ingenio, ¿no? Este, a un costado de la entrada principal del porco ¿Alguna mensaje a la afición que se anime a venir? Sí, claro, para que vengan a probar esta deliciosa michelada y aparte, pues a probar los ricos platillos que tenemos Ok, pues los esperamos en Maristos La Fuente Están al pediente de nuestras redes sociales porque tenemos un regalo de nuestro patrocinador Silver Sports Vamos a un corte y regresamos con más de Zacatepec en el alma El mundo está lleno de estrés, así que respira, vive y disfruta Ven a Monte Carlo, donde te relajarás y te consentirán con nuestro mejor servicio Cuidando cada detalle para un mejor descanso Monte Carlo, un placer con estilo Reservaciones al 01734-3430648 Mira tu interior Saborea la vida Huele los colores Toca el viento Camina por un sueño A 25 minutos de Cuernavaca Jardines de México Naturalmente Mágico 7 de cada 10 leen diario de Morelos El periódico de la familia morelense Suscríbete al 362-0224 Hola, yo soy Roberto Guerrero Nápoles Y llevo a Zacatepec en el alma Yo tengo aproximadamente tres meses que voy a cumplir aquí Pues dando la asesoría, conocimientos, experiencia a los muchachos Que son un buen, excelente grupo de trabajo Mira la cancha al ser un recorrido en planimetría viendo detalladamente el campo Presentaba irregularidades de nivelación Algunas muy pronunciadas, algunas muy marcadas Hoyos, suelo compactado Un pasto pobre Que le faltaban químicos Estaba un poquito mal en cuanto a la hidratación Estaba un poquito pasada de agua Detalles así que hacen que el pasto no tenga la plenitud Como pasto, como cancha de actividad deportiva Mira, de principio fue resolver el problema primario Que era la nivelación Se tuvo que meter materiales Tierra vegetal con un porcentaje de arena Arena ya sílica Para ir nivelando partes bajas Partes desniveladas que eran prolongadas Y areación Metieron una máquina que se llama sacavocado Para descompactar Lo cual también nos ayuda a oxigenar Un intercambio de gases Que haya una muy buena evaporación Para evitar organismos patológicos como hongos Y insecticidas, prevención de plagas, control de plagas Mira, ahorita en esta temporada Se aplica, se hidrata Aquí es una zona muy caliente Geográficamente estamos ubicados donde hace mucho calor Entonces a veces la lluvia no es suficiente Entonces se hidrata, pero se monitorea Cuánta cantidad de agua tenemos que aplicar al terreno Para que esté en su punto Que no esté flojo y que esté perfecto Las podas Las podas deben de ser en diferentes sentidos Para que el pasto no quede agachado con el planchado Las líneas que ustedes ven Esas líneas más pálidas, más verdes Es un planchado Entonces cuando termina el juego Hay que volver a poner el pasto erecto Para que haya una buena evaporación de gases De agua, de oxigenación Se cepilla el pasto Hay que sacar todo el residuo que pueda quedar Después de un partido Todo el pasto que se llega a trozar A limpiar Barrer Y aquí entra ya lo que es el proceso de recuperación Todos los daños que causa Digamos el tachón del futbolista Arreglarlo Tenemos herramienta especial para hacer trasplantes de pasto Sacar el pasto dañado Y traer pasto bueno Y volverlo a enquertar ¿De dónde traen el pasto? Miren, nosotros tenemos aquí un buen espacio de contracanchas Que también están muy bien Y nosotros de ahí lo sacamos Entonces, en la medida que nosotros tenemos un buen cuidado de la cancha No se lastima tanto Las horas de trabajo También Tratamos de estar en coordinación con el director técnico El preparador físico Para ver cuántas horas de trabajo se le va a dar a la cancha Y cuántas son las que nos puede aguantar Hay que hacer este Hay mucho trabajo Mucho trabajo Para mantener una cancha en óptimas condiciones Y obviamente Hacer una metodología Una planificación de trabajo En coordinación Te voy a repetir con el equipo En cuanto al uso Mientras esto se respete Y se lleve a cabo Pues tenemos los resultados Que, bueno, al menos Me siento orgulloso de ver La cancha que yo llegué a encontrar Y la que tenemos ahora Ya no tenemos encharcamientos No hay lesiones Que es para mí lo más importante Lo más importante de todo Es la salud La salud de los jugadores De cuerpos técnicos De árbitros En el desarrollo de la actividad El día del partido Se da un planchado Obviamente Teniendo ya la altura Que nos permite La Federación Mexicana de Fútbol De 3 centímetros Se le da el planchado Para dar el efecto De las franjas Que son una ayuda Para los abanderados Darle la imagen Preparar las líneas Todas bien medidas 16.50, 5.50, 11 metros Todo, todo Todo lo que es Este El reglamento De De Trazos Para que no haya Ningún problema En el desarrollo del juego Redes Y este Pues de esperar A que los muchachos Hagan su trabajo también Zacatepec para mí Es El equipo más importante De Morelos Pese a que hemos tenido Aquí en Morelos En esta entidad A Colibrís Este O más Morelos No tiene comparación Zacatepec Es el símbolo De Morelos Es Es lo mejor Que podemos tener En cuestión de fútbol Y muy contento De que el proyecto Haya Vuelva A Vuelto a renacer Y este Y En lo personal Me siento muy afortunado De compartir mis conocimientos Con una institución Tan importante Como la que es Zacatepec Tres Tres Es el número mágico Tres Los días Que tardó En resucitar El Mesías Tres Los principales Estadios En Morelos El Centenario El Isidro Gil Tapia Y por supuesto El Coruco Díaz Tres Los principales Títulos De nuestros cañeros Dos en Primera Nacional Y uno En la antigua Segunda División Tres Los campeonatos De goleo Del mítico Carlos Lara Tres Los ascensos Que perdimos En los años 90 Tres 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 La tarde del sábado No era una tarde común El tres Nos tenía una jugarreta En los primeros minutos De un partido Que parecía de trámite Contra los bravos De Juárez FC Se nos comenzó A complicar la jugada Cuando el central Eje principal De nuestra defensiva José Antonio García Tuvo que salir por lesión Siendo reemplazado Por Gabriel España Quien por cierto Porta el número tres En los dorsales La situación Se nos complicó Cuando el fito Espinosa Se barrió dentro del área Y derribó al rival Lo que provocó Que Leandro Carrijo Anotara el primer gol Del partido Por la vía penal Pese a las circunstancias El equipo No perdió el orden En un juego Que por momento Se tornó ríspido Y al minuto 38 Jesús Lara Mandó el balón Al fondo de las redes Para poner emparejados Los cartones A un gol El tiempo transcurrió Y ya en el segundo tiempo Con unos cañeros Echados a la ofensiva El rival No desaprovechó La oportunidad Y en un contraataque Logró la ventaja Del marcador A través de los botines De Edgar Pacheco Dicen que el marcador Más engañoso Es el 2-1 Y por ello La caña siguió atacando Teniendo como la más clara Una jugada En donde el Chapulín Menes Logró colocarse Frente al arco Y estando solo La mandó Fuera de la portería Finalmente El desaseo De un equipo Que buscaba Imperiosamente El empate Dejó muchos huecos En la parte baja Que fueron bien Aprovechados Por los bravos Y de nueva cuenta Leandro Carrijo Se hizo presente En nuestro arco Para decretar El marcador final 1-3 Tres los goles Que recibimos En contra Y lo más preocupante Tres fueron Los lesionados Tras el encuentro José Antonio García Héctor Gutiérrez Y Arturo Alvarado Tres 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 La noche del fatídico Tres Esto fue todo por hoy Nos vemos el sábado A las 6 de la tarde En el Agustín Coruco Díaz Y el siguiente martes En Zacatepec General ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!